Así es, se realizó el reporte a la policía investigadora en hechos ocurridos el día de hoy por la madrugada, donde reportan el robo de aproximadamente 20 mil pesos a un negocio en la economía brasileña. Hasta el momento no estamos haciendo la investigación para determinar quiénes son los que participan en el mismo. Al parecer quitaron un aparato de aire de agua. Y sí, se levanta la denuncia en el lugar de los hechos. Gracias.